Hermanos y hermanas, fieles devotos de San Fermín, Senide Maiteok, mi primera palabra es felicidades y mi segunda palabra personal es gracias por lo que he vivido en este recorrido, por lo que he visto, por lo que he escuchado. Tengo aquí, la había preparado, pero muchas cosas se salen ya del guión. Parece que a San Fermín le viene pequeño el calendario y necesitaría para él uno solo. Impresiona lo que he vivido, por lo menos yo, mi primera procesión. Solo hace falta mirar en la gente, las caras, el rostro. Mirar esta capilla, esta iglesia. Don Javier me ha dicho que está siguiendo no sé cuánta gente en el canal internacional, ¿no? me ha dicho. Nacional, internacional, bueno. Internet llega a todos sitios. Hoy esta capilla, abarrotada de gente, además de fiesta, como iglesia, hay fe, hay devoción, hay oración a San Fermín y hay esperanza. Pero también hay mucho ruido. Yo anoche, pues allí en el Obispo, oía mucho ruido, que está bien. Veía gente cruzándose. Yo ayer llegaba de Madrid por la tarde-noche y veía gente de un lado para otro, como si sabiesen dónde fuese. No sé si lo sabían. Pero en las calles había algo especial. Y también el riesgo, yo como arzobispo también, es que todo esto apague el auténtico sentido de San Fermín como iglesia, que es la fe, la devoción, a un santo, a un santo que ha marcado esta ciudad, a un santo que ha marcado a mucha gente en Pamplona, a un santo que ha marcado a mucha gente en Navarra y a un santo que es modelo de vida, modelo de entrega. Y eso que la vida de San Fermín no estuvo siempre ligada a la fe. Dice la tradición allá por el siglo III que San Fermín y su familia pues hacían ofrendas a dioses paganos, a dioses romanos. Fueron los padres de San Fermín firmo y honesta quienes fueron acercándose a través de la predicación de Honesto, un sacerdote que vino de fuera. Lo cual quiere decir que San Fermín y su familia tuvieron un proceso de conversión, un proceso de cambio en la vida. Yo por eso a veces cuando la gente me dice es que no creo, me gustaría creer, les digo, nunca es tarde, siempre hay tiempo. Y San Fermín, su familia lo experimentaron. No habían oído hablar de Dios y al final Fermín dio la vida por Dios. Con esto el predicador dejó que fuera San Saturnino, obispo de Toulouse, quien bautizase a San Fermín y a su familia. Todo va de obispos. Al final tendremos que aprender a ser buenos obispos, teniendo a San Fermín, San Saturnino, tanta gente que ha marcado la iglesia de Navarra, de Pamplona. El joven Fermín, a los 18 años, fue enviado a Toulouse, sería ordenado sacerdote y posteriormente regresa a Pamplona a predicar. Fermín, mucho ruido, pero era predicador, testigo, anunciador y al final mártir. Para mí San Fermín tiene tres o cuatro notas que como iglesia debemos mantener y debemos decir tal día como hoy en voz alta. Destaco la categoría o la calidad de misionero y extranjero. Navarra es tierra de muchos misioneros. En la actualidad, según me comentan, hay como unos 500 fuera de nuestras tierras sacerdotes, religiosos y laicos. Me dicen que en tiempos hubo hasta mil. Navarra sabe lo que es anunciar el Evangelio fuera. Fermín, que a la vez de misionero, fue migrante. Tuvo que dejar todo para ir cercano, pero tuvo que dejar su casa, su tierra, para ir a tierra de misión, anunciar el Evangelio allí donde no se conocía. Tuvo que dejar casa, tierra, familia. Sabe mucho de ser acogido en tierra extraña, de conocer lugares y gentes nuevas, como ocurre también en las fiestas de San Fermín. Cultura e idiomas nuevos. Fermín también encarna a San Fermín, la figura de tanto emigrante o tanto visitante que deja su tierra para buscar nuevas oportunidades, para buscar salidas en su vida. El Papa Francisco nos pregunta ¿qué has hecho de tu hermano que viene de fuera? ¿Qué has visto en él? ¿Un hermano o un peligro? A nuestra ciudad también llegan gentes de otros lugares, de otras culturas que como San Fermín también necesitan ayuda. Hoy San Fermín nos invita a ser acogedores, no solo en nuestras fiestas, que lo somos. Por unos días es fácil ser acogedor, sino también el resto del año. Estos días acogemos al que viene de fuera. Yo he leído, escucho, me siento como en casa, me siento bien, dicen, pero cuando la fiesta termina comienza el drama muchas veces y siguen visitándonos gente en busca de oportunidades. Pero ahí nos llama la Iglesia y nos llama Jesús. En cada extranjero, en cada visitante puede estar San Fermín. una persona que busca un horizonte nuevo en un tiempo nuevo y en una tierra nueva. Fermín fue a anunciar también el Evangelio como nos decía la primera lectura. El Señor me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a curar corazones desgarrados y a los prisioneros la libertad. Fermín, en su predicación, además de la conversión, predicaba la ayuda y la opción por los pobres. No hay conversión sin pobres. No hay bautizo sin opción por los más vulnerables. En nuestra sociedad, que el Evangelio nos dice lo que hicisteis por uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Luego Fermín destacó, fue un predicador valiente. No era fácil anunciar a Jesús en aquella época. La fama de predicación de San Fermín llegó a los oídos de los que mandaban. Dicen de él que hablaba de otros dioses que no eran los suyos. Hablaba de Cristo, de Dios. fue insultado, fue sometido a juicio, fue encarcelado. Entre las acusaciones a San Fermín por decir lo que él creía y vivía, decían aparta a la ciudad de Amiens, la ciudad donde predicaba del culto y la religión a otros, a los dioses. Dice, predica y enseña al pueblo que no existe otro Dios ni otra virtud en la tierra sino el Señor de Jesucristo. Y todo esto le lleva a la cárcel. Nuestra iglesia de Pamplona necesita también de cristianos valientes que demos testimonio por el Evangelio, que demos la cara cuando las cosas van mal, que seamos coherentes, que no nos dejemos condicionar por el ambiente, que en estos días hemos de rescatar y hemos de poner en primera línea a los cristianos, a San Fermín como cristiano, como sacerdote, como obispo y como mártir. es un mensaje que es de rabiosa actualidad. San Fermín, y esto ya es personal, buen pastor. Leyendo su biografía podría calificarse de buen pastor, buen obispo, tal como nos relata el Evangelio que hemos escuchado cuando lo leía, cuando lo leía, veía a San Fermín, obispo, pastor, que dejando su tierra se adentra en las galias para llegar a la gente que estaba sin pastor. Es un lujo para mí presidir esta celebración como obispo de alguien que fue el primer obispo. Llevo un báculo que está en esta capilla, un báculo de un cardenal que estuvo aquí y lunday. Para mí es un lujo llevar este báculo de alguien que me ha precedido y de alguien que ha desgastado su vida también por Pamplona. Pido a San Fermín que me ayude a ser buen obispo. Lo pedí esta mañana cuando estaba solo rezando. Que me ayude a ser buen pastor en Pamplona, en Navarra, pero sobre todo me ayude a ser servidor de todos. Sí, también de los que no creen. Eso me dijo el cardenal Omeya en mi ordenación. También de los que no tienen fe. Ser servidor de los pobres como San Fermín. En la mesa de la iglesia de Pamplona cabemos todos. y el pasado sábado no ayer el anterior estaba en Roma con el Papa Francisco un lujo para mí donde me entregó el palio de arzobispo que se me impondrá en la catedral el día 6 de octubre domingo por la tarde al cual estáis invitados. pero el palio es una cosa de estas cosas de iglesia. Es como un collar que distingue que el que lleva ese palio además de ser obispo en este caso de Pamplona es un poquito coordinador de otras diócesis y de Pamplona depende la diócesis de San Sebastián la diócesis de Logroño la diócesis de Jaca y estarán los obispos ese día aquí. Bueno pues el Papa me entregó el palio y el nuncio el día 6 de octubre lo impone pero lo digo porque éramos 42 arzobispos de todo el mundo había blancos negros de colores todos colores pero sobre todo en su humilía el Papa nos dijo a los arzobispos que es algo que a mí me llena que me llega y que quiero vivir dice pidió que seamos una iglesia de puertas abiertas que todavía quedan iglesias y comunidades de puertas cerradas me gustaría que igual que San Fermín abrió las puertas de la iglesia de Amiens a los no creyentes para que entraran en ella y en la fe que abramos también las puertas de nuestra iglesia de Pamplona y Navarra seamos puertas abiertas agradables y de esperanza que nuestra iglesia haya espacio para todos para los que estamos aquí para los que no han venido que seamos acogedores y tengamos las puertas de nuestro corazón abiertas y de una iglesia para todos nos repitió el Papa el otro día a veces tenemos el peligro de convertirnos en jueces y dictamos sentencias y decimos quién puede estar y quién no puede estar en nuestra iglesia el Papa nos habla de puertas abiertas sin juicios sin distinción y el siguiente y último mensaje es mártir San Fermín fue mártir por eso vamos de rojo los sacerdotes el mensaje de la iglesia de Jesús del Evangelio molesta a veces es incómodo y en aquel tiempo molestó a la autoridad romana que metió preso a San Fermín yo sé lo que es estar en la cárcel y ante la insistencia y de no renunciar a su mensaje una noche lo mataron lo decapitaron por tanto esa noche Fermín fue elevado ya al altar con la categoría de mártir y mártir por ser coherente mártir por ser fiel mártir por defender la fe terminada la oración San Fermín que sabía que le iban a matar un verdugo de un golpe certero dice en las crónicas que le cortó la cabeza y tengo un sueño que nuestro San Fermín no pase de largo estos días que nos deje huella que nos ayude a ser acogedores solidarios especialmente con la gente de fuera que nos ayude a ser valientes testigos de nuestra fe que no olvidemos nunca que el origen de estas fiestas es religioso como nos dijo también el Papa que abramos las puertas y el corazón de San Fermín a todos para que todo el mundo pueda conocer además del ruido pueda conocer el corazón y el fondo y la fe de San Fermín un santo inmigrante viajero y mártir por la fe es que ricasco es felices fiestas de San Fermín que el Señor nos acoja y nos acompañe y que sean unas fiestas como cantaba una jota de convivencia y en paz por cierto la jota de la plácica esta yo soy de Aragón me ha emocionado no digo que me ha saltado una lágrima pero sí el vello se me ha arizado porque era algo mucho más de lo que me habían dicho y les he agradecido a los que han cantado que San Fermín nos bendiga a todos que así sea